¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias, el informativo central de Canal 10 Regional. Así estamos iniciando esta nueva semana con toda la información desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Galvez para llegar con toda la información y el acontecer local y regional a nuestra ciudad y gran zona de cobertura. El agradecimiento a ETV Canal 12 de Bernardo de Yrigoyen quien nos recibe gracias al trabajo de ETV Canal 12 de Bernardo de Yrigoyen. Y el viernes se hacía público la noticia de que Galvez tendrá su propio cine, microcine en realidad que funcionará en el Teatro Marconi. Hoy nos encargamos de traerle toda esa información al respecto de la mano del senador departamental Danilo Capitani. Estuvimos en los festejos del SESI Basketball Club. Por supuesto, un nuevo aniversario de la institución. También nos vamos a contar al respecto quién quedó consagrada nueva reina de la fiesta provincial del tractor que fue una galvense. En un ratito más detalles al respecto. Atención los chicos que van a la escuela secundaria precisamente a quinto año porque se va a brindar esta semana un taller de orientación vocacional totalmente gratuito. Estará la doctora Fabiana Sansón hablando respecto de ese tema. Y sobre el cierre, José Ferreros, los principales temas tratados por los concejales en la última sesión del consejo. Rápidamente, nos vamos al SESI Basketball Club. El sábado se festejaba un nuevo aniversario del club. Los 81 años. Hablamos al respecto con su presidenta Genevieve Mora. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, estamos cumpliendo 81 años de este club de barrio que, bueno, como siempre decimos festejarlo, apostamos a la familia, como se puede escuchar acá al lado, a los chicos y a toda la familia completa. Y, bueno, muy contentos por estar reunidos con toda la gente que uno conoce hace mucho tiempo. La gente no duda, respalda inmediatamente. La verdad que, en nombre de toda la comisión directiva, tengo que agradecer a los socios porque desde el minuto cero que empezamos con nuevas propuestas y diferentes fiestas que estamos haciendo en el club, estamos teniendo una convocatoria y una respuesta de los socios espectacular. ¿Qué tienen preparado para esta noche? Y esta noche, bueno, hay un espectáculo central que son las Morenas SOM, un espectáculo muy lindo de cantantes, dos morenas lindas que van a cantar y bailar. Y después vienen los sorteos del bono contribución del año anterior. Se va a presentar el nuevo bono contribución y se van a hacer los sorteos de estímulo de la noche por pago contado y su primer cuota al día. Bueno, ¿el nuevo bono ya está a la venta? El nuevo bono ya está a la venta, va a salir 500 pesos, 100 pesos por mes la cuotita y bueno, los invitamos a todos, ya los van a estar visitando nuestros vendedores y si no lo pueden adquirir acá en el club todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche. Jenny, bueno, feliz cumpleaños y gracias por invitarlos. No, por favor, a todos ustedes. Y así estuvimos, como pueden ver, compartiendo los festejos, los 81 años del SESI Basketball Club con un salón colmado, importante concurrencia y respaldo de la comunidad, a este nuevo aniversario del SESI Basketball Club. Un espectáculo impresionante del grupo, el dúo, Morenas Son, con estas dos cantantes y músicas provenientes de Venezuela, hace 13 años que ya están en nuestra provincia y brindearon un show realmente que la gente disfrutó a pleno. Con la colaboración, así lo vimos de Javier SESI, todos los muchachos del básquet y del fútbol, se dieron lugar los festejos, este nuevo aniversario de la institución y por supuesto también se aprovechó la ocasión y después de la medianoche se agasajó a todas las madres en su día. El saludo para Jenny, para Betty, para toda la gran familia del club SESI, y el agradecimiento por habernos invitado. Y en pleno festejos, nos enteramos de que la representante del SESI Basketball Club en la fiesta provincial del Tractor, una de las candidatas a reina, se quedaba con el preciado podio, el de reina provincial de El Tractor. Allí la tenemos a Belén Colomboto, es la nueva reina de esta fiesta de la vecina localidad que se consagraba el sábado a la noche. Era también homenajeada por las autoridades y la gran familia del SESI ese mismo sábado a la noche. En la red social Facebook, Belén dice que es un orgullo representar la fiesta provincial del Tractor, esto se logra con el esfuerzo de todos los que me acompañaron desde que arranqué con esto, que tanto me gusta y agradece a todos los que la apoyaron. Ya está invitada Belén para charlar mañana un ratito con nosotros. Y bueno, la felicitamos desde aquí a ella y a toda su gente y al SESI Basketball Club y a Galvez porque tiene una nueva reina, en este caso la reina provincial del Tractor. Galvez contará con un cine, funcionará en el Teatro Marconi. Esto era anunciado el viernes en horas de la noche en conferencia de prensa, en esta conferencia encabezada por el senador departamental Danilo Capitani. Escuchamos parte de lo que decía en la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos los medios por estar presentes, a la gente de la Municipalidad de Galvez, a todos los que vienen trabajando en este proyecto que surge a partir de los vecinos de la ciudad y de la región, que bueno, planteando el tema del cine, la posibilidad de tener un cine aquí en la ciudad de Galvez y esta sala que se vino trabajando con un primer aporte que gestionamos en su momento en el año 2006 dentro de un fondo de infraestructura que habíamos creado por ley en aquella época y bueno, para la ciudad de Galvez vinieron distintos recursos. Uno de ellos fue utilizado para la obra de gas de la ciudad municipal dentro de esa ley que votamos nosotros de fondo de infraestructura. Lo mismo que una parte fue para los galpones del ferrocarril, no sé si se acuerdan, los remodelados, que fueron cambiados los techos y demás. Y la tercera parte fue para el teatro, con el que se empezó, que acá las directas fueron las que estuvieron trabajando también en aquel momento. Después lamentablemente se cortó ese recurso y bueno, ahora a través del fondo de fortalecimiento institucional hemos logrado incorporar a esta sala de la sociedad italiana para llevar adelante este proyecto en el centro del microcine y sala de conferencias. Van a ser tres aportes. El primero que ya sañó hace dos meses aproximadamente, o tres meses, y bueno, ahora Héctor va a explicar cómo se fueron gastando esos recursos. Fue un aporte de 184.000 pesos. El próximo, calculamos que va a estar por el mes de diciembre, otros 184.000 pesos más. Y el final, creemos que va a ser el final, por ahí si hay algún ajuste que hacer debido a los cambios de precio, seguramente puede haber otro. Pero bueno, estaría para marzo de 184.000 pesos. Así que esperamos que con eso podamos darle terminó esta importante sala de microcine y de conferencias. Así que bueno, que Galvez tiene salas mucho más grandes o mucho más chicas. Y un término medio, como la que esperamos que funcione aquí, va a ser realmente importante para la ciudad. Y bueno, ni hablar del tema del cine, que va a ser con toda la tecnología que tienen los cines en las grandes ciudades. Y que bueno, Galvez estuvo en su momento y bueno, esperemos que podamos volver a tener. Para complementar un poco la información, el microcine se va a ubicar donde se encontraba el patio interno del teatro, lo que antiguamente era utilizado para la organización de bailes. Se prevé también el revestimiento con telas, material acústico y la disposición de 135 asientos con una pequeña pendiente. Son algunos detalles. Vamos a seguir escuchando más información al respecto de esta importante noticia para todos los galvenses. Galvez, el CSI Basketball Club de la ciudad se mete en la final de los play-offs de la mano de Andrés Tudino y Gastón Manchado. Nosotros hablamos después del encuentro con Andrés Tudino al respecto. Buenas tardes, Andrés. Bueno, un partido peleado y que era para cualquiera de los dos y se les dio a ustedes. Sí, por suerte se dio para nosotros. Un partido peleado. Era muy... Se estaba para cualquiera, palo y palo y bueno, por suerte entró para nosotros. Un desahogo haber hecho el gol. Sí, sí, la verdad que estaba en el banco sufriendo. Se sufre más cuando estaba afuera, eso es verdad. Y bueno, no, por suerte entré y bueno, me tocó convertir a mí. Bueno, y hasta ahora las cosas se les están dando, los objetivos se están cumpliendo. Sí, sí, estamos haciendo una campaña muy buena. Hablábamos en el vestuario que si hoy se perdía, porque se puede perder, no había que irse con la frente en alto porque la verdad que el primer año es ese y peleó el clausura y bueno, ahora entramos en el zonal, ganamos y la verdad que estamos haciendo un campaña. Por como empezaron, obviamente, entonces de haber conseguido mucho ya. Sí, 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 la verdad que sí. La unión del grupo es muy humilde. El grupo entrenamos como se puede porque entrenamos como se puede y acá los domingos dejan todo, dejan todo en la cancha. La verdad que es muy meritorio del equipo. Bueno, y ahora esperar el próximo partido. ¿Cuáles son tus expectativas? El próximo partido lo veo peleado como este, seguro, muy trabado. Y bueno, vamos a intentar jugar y que se destrabe para nosotros. Y obviamente el objetivo es llegar a la final. Sí, seguro, seguro. Todos queremos eso, pero bueno, nosotros peleamos partido a partido. Es así, no tenemos que especular mucho. Domingo a domingo. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Club Ceci de nuestra ciudad y Atlético Belgrano de Colonia Belgrano jugarán el encuentro por un lugar en semifinales absolutas del campeonato 2014 de primera división de la Liga Galvense. Tudino hizo el gol de la victoria de Ceci frente a Unión, mientras que con goles de Román Ferrero y Guillermo Airaldi la vez superó al Indio. Dirigieron Rolón y Bravo en Belgrano y Galvez respectivamente. Vamos a seguir con la palabra de los protagonistas también esta semana. La pausa, ya venimos con más información. No se vayan. Canal 10 de Galvez. Canal 10 de Galvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Gaba Sport Soluciones Deportivas ahora en su nuevo local en Rivadavia 641 con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Pila, Diadora, Mistral, Mikasa, LeCop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport Soluciones Deportivas. Rivadavia 641 teléfono 431-800. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Galvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre. Antes éramos los únicos, ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre, Belgrano 714, teléfono 03404-483-880, en Galvez y para toda la región. Sinclair Heart, coayudante granulado, libre de fenoles, acondicionador de agua, secuestrante de cationes, activador de herbicidas, insecticidas y fungicidas, práctico, económico, economizaflete, dosis orientativa, un kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 034-04-1544-6306. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio, 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios GEL, toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Estación de servicio GEL, Mitre y Nazareno Rosso. cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, acopio de cereales y oleaginosas, remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao, agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico, Juan 23-128, teléfono 034-66-494-025 y 034-66-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales, pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cielo algo nublado, 24 grados, una décima la temperatura, el viento del noreste a 7 kilómetros la hora. Tras la presentación, le contamos cómo va a seguir el clima esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, NIDERA, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes. Representantes zonales de productos Dupont, Matorras, 493 bis, teléfono 03404, 430-331. Vamos a contarles acerca del tiempo, algo nublado, la temperatura actual, 24 grados, una décima, el viento del noreste a 7 kilómetros la hora, la máxima prevista para hoy, 25 grados, por la tarde, cielo nublado, vientos leves a moderados del este. Para mañana martes, algo nublado, 13 de mínima, 29 la máxima. Para el miércoles, parcialmente nublado, 14 la mínima, 31 la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, inestable, con probables precipitaciones, 19 la mínima, 28 la máxima. El pronóstico extendido del tiempo, es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y llega presentada por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad de Galvez. Dictarán esta semana un taller sobre orientación vocacional, orientado a los alumnos de quinto años de las escuelas secundarias de la ciudad y todo aquel que esté interesado. Más detalles de la mano de la concejal del Partido Justicialista, Fabiana Sansón. Buen día a todos. La idea sí es traer un equipo de psicólogos de la Ciudad de Santa Fe que se están dedicando a la orientación vocacional y bueno, estarían llegando a nuestra ciudad el 23 de octubre, o sea, este próximo jueves y estaríamos dando entre dos o tres turnos, dos por la mañana y uno por la tarde. Estamos esperando algunas definiciones de algunos colegios con respecto a la cantidad de alumnos para ver si hacemos dos turnos por la mañana o solamente uno. Pero bueno, la idea es darle la posibilidad a todos los alumnos de quinto año de las distintas escuelas de nuestra ciudad la posibilidad de hacer un taller de orientación vocacional. No es una muestra ni de distintas carreras sino orientarlos, ayudarlos a las herramientas necesarias para poder desarrollar sus aptitudes. A veces uno deja de lado lo que le gusta por hacer lo que puede y bueno, este taller va a estar orientado a que se haga lo que uno trata o por lo menos uno busque estar bien orientado y realizar una carrera que sabemos que lleva mucho tiempo y tiene un gran costo de algo que realmente a uno le guste y que tenga aptitudes para eso. Entonces desarrollar todo este tipo de capacidades y bueno, es interesante porque dura una hora 45 es un taller bastante intenso y bueno, se va a desarrollar en la Casa del Bicentenario va a haber dos horarios por la mañana de 8 a 10 o de 10 a 12 que eso bueno, estaríamos por confirmarlo y de 13.30 a 15.30 horas del día de la tarde. Es interesante porque es gratuito también. Es gratuito, es gratuito. Sí, sí, sí. Lo estamos organizando con la municipalidad y bueno, la idea es que participen no solamente los chicos que ya están invitados a los de quinto año sino también chicos que a lo mejor han terminado la escuela el año pasado o hace varios años atrás y que tengan la necesidad o las ganas de empezar alguna carrera y que por ahí necesiten esta orientación también podrían sumarse a este grupo a estos grupos que hay. Lo único que necesitamos que se anoten a lo mejor en el bloque de concejales justicialistas en el consejo para tener una visión de qué horarios podrían concurrir. Así que estamos esperando que la gente que quiera participar o a veces hay chicos de cuarto año que también están interesados o porque tienen una aptitud para algo y quieren saber si realmente esa es su idea futuro de ser ese tipo de profesional así que también está invitado. Nosotros invitamos a los de quinto año porque son los que hoy están por dejar la ciudad o no, pero que están ya empezando otra carrera terciaria o universitaria. Pero la gente que quiera sumarse lo único que les pido es que se anoten en el consejo en el bloque de partido justicialista que se anoten ahí y están disponibles los tres horarios por ahora y vamos a ver si podemos juntar los dos horarios de la mañana en uno solo para hacerlo más efectivo. Pero estamos viendo la cantidad de alumnos que puedan ingresar por la mañana. ¿La inscripción debe ser personal? O sea, ¿cada uno de los alumnos debe pasar a inscribirse? No, no, no. Ya están todos inscriptos. Todos los quinto año están inscritos a través de sus directivos y bueno, la idea es que es obligatorio. O sea, es obligatorio asistir al mismo para que todo el mundo alguno ya saben qué va a estudiar y está perfecto pero también esto va a aseverar su decisión. Y los que no, que están en duda esto los va a ayudar mucho porque, vuelvo a repetir, no es una muestra de carreras sino que es una herramienta fundamental para saber qué nos gusta y de qué estamos capacitados también para ejercer. así que es muy importante que puedan llevarlo a cabo. Los que se tienen que inscribir son los que no están invitados que no sean de quinto año de las secundarias, de los colegios secundarios. Eso sí, que quieran participar vienen al consejo, se anotan en el bloque sin ningún tipo de requerimiento y es gratuito para todos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta el miércoles. No podemos extenderlo más porque se va a realizar este miércoles próximo, el 22, porque ya el jueves 23 ya es el día de este taller. Así que estamos invitando, son tres especialistas en esto, es un equipo que se llama Fénix y que se especializa en este tipo de orientaciones vocacionales. Así que los invito a todos a participar de esto que también, vuelvo a repetir, es gratuito. Lo único que necesito es que se anoten por un tema de organización. La cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Grigosa en Limitada anuncia la fecha del próximo remate feria. Tendrá lugar el 21 del corriente mes de octubre en Colonia Aldao. Más información en el 03466 494 025 o en Juan 23 número 128 en Bernardo de Yrigoyen. Segunda parte de la nota con Sergio Ferrer quien llegó a Galvez representando a la Federación Santa Fecina de Box tras la denuncia del doctor Mana haciendo referencia a posibles falsificaciones en las libretas de aptitud de algunos boxeadores. Escuchamos lo que decía el pasado jueves en conferencia de prensa. ¿Cuál es la situación en la actualidad de estos boxeadores involucrados? No, no, pueden para nosotros pueden pelear a ver, porque en la medida que tengan el examen anual el examen anual en condiciones cada noche que se presentan a pelear se les realiza los tres los tres controles básicos para volcar un examen trimestral y ese vuelco del examen trimestral lo puede hacer el médico de turno no necesariamente el doctor Mana que se ve que es el profesional al que ha recurrido generalmente Busto para trabajar. ¿Cómo define esta situación planteada? Bueno uno de los colegas de ustedes nos preguntó si nosotros pensábamos que había un trasfondo detrás yo no lo conozco personalmente a Lisandro me gustaría charlar con él porque a pedido de un periodista de Galvez él me llamó a mí en lo que a nosotros respecta Busto no ha actuado mal lo que no quita lo que no quita que Lisandro tenga a lo mejor otra información o otra documentación para mostrar pero si él no viene a nosotros no hubiera gustado que él estuviera presente porque justamente en la conjunción de las partes y la presencia de todos me parece que esto se puede aclarar yo no creo que esto sea imposible de solucionar ¿esperan una charla con el doctor que se pueda rectificar y de lo contrario iniciarán algún tipo de acciones legales? no nosotros no nosotros no Busto si se siente perjudicado y agraviado y cree que puede demostrar que que la actuación del doctor lo perjudica está en todo su derecho nosotros lo lo que en su momento podríamos llegar a a respaldar si somos somos convocados por por alguna unidad policial actuante es no respaldar a alguien en particular sino respaldar a las actuaciones de lo que está sucediendo con la documentación que tenemos nosotros trajimos acá toda la documentación que hace a a la cuestión médica o al respaldo médico de estos dos voceadores y repito en el caso de Carrizo Carrizo pelea seguido un control trimestral de Carrizo se puede actualizar rápidamente porque son tres cuestiones que las revisa un médico actuante en un festival presión ritmo cardíaco y signos vitales un chequeo anual o mejor dicho un examen anual sea más complejo porque hay que sumar electroencefalograma electrocardiograma eso sí eso sí tenemos que verificar que esté en condiciones es un año hacia adelante entonces nosotros verificamos por lo general cuántos meses faltan y al menos en fiscalizaciones mía y fiscalizaciones de Marta Segovia Carrizo siempre ha estado en condiciones cuando se acerca la fecha de digamos del tope de ese año se le avisa a Busto que tiene que actualizar compartimos sobre el cierre de la edición de 10 noticias de hoy lunes la primera parte de la entrevista con José Ferrero y los principales temas tratados por los concejales en la última sesión ordinario del consejo en este caso comenzamos la sesión recibiendo la visita del subsecretario de salud y acción social aquí del municipio de Galvez que vino a a explayarse con el resto de los concejales con respecto al tema del proyecto del CEPLA en nuestra ciudad que es tendiente a lo que es prevenir todo lo que tenga que ver con adicciones a cualquier tipo de sustancias bueno luego de escuchar la verdad que con un importante grado de detalle todo lo que nos explicó el subsecretario de salud y acción social que les decía pasamos ya a lo que eran el tratamiento de los distintos temas presentados en la sesión en primer lugar tuvimos el ingreso de dos proyectos provenientes del departamento ejecutivo municipal dos proyectos de ordenanza en este caso los dos tienen que ver con la proyección de dos distintas obras de pavimento en distintos sectores de nuestra ciudad estos pedidos no tenían solicitud de tratamiento sobre tablas por lo cual directamente pasaron a una de las subcomisiones que tiene el consejo municipal la comisión de obra pública específicamente para que sea analizada en las próximas semanas y que una vez que esté el dictamen el dictamen vuelva al recinto para en ese caso y si es positivo ser aprobada ser aprobada estas ordenanzas para avanzar con estas dos obras luego tuvimos un dictamen que se había elaborado por parte del consejo en comisión pero que se decidió después en el recinto volverlo una semana más para seguir consensuándolo al seno de consejo en comisión así que veremos si sobre este tema que es referido específicamente a lo que es el manejo del otorgamiento de las becas para el lección municipal Vicente Marcos Tabela veremos si se puede consensuar definitivamente para la semana próxima y después yendo a los que fueron los proyectos específicos presentados por los distintos bloques tuvimos en primer lugar un proyecto de declaración presentado por el bloque del partido justicialista que tiene que ver con reconocer la trayectoria política del doctor Antonio Cafiero luego de su desaparición física que sucedió en esta semana concretamente el día 13 de octubre y que realmente consideramos una gran pérdida para la democracia argentina porque es una persona que ha tenido una muy dilatada e importante trayectoria en distintas funciones desde muy joven allá por finales de la década del 40 así que realmente muy merecida este reconocimiento a la trayectoria y a su desaparición física como una pérdida para la democracia argentina después yendo ya a lo que son los bloques los proyectos del bloque del Frente Proyectiva Cívico y Social tuvimos tres una minuta de comunicación que tiene que ver con solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente realice los trabajos de mantenimiento necesario en las calles de tierra y con cordón cuneta que no tiene estabilizado central dentro del ejido urbano de nuestra ciudad esto tiene que ver con reclamos que día a día cuando recorremos distintos barrios distintos sectores de la ciudad nos hacen ciudadanos que viven sobre calles de tierra y sobre calles con cordón cuneta pero que no tiene el estabilizado granular es decir el trabajo hecho con piedra en el centro y también de otras calles que directamente son de tierra concretamente esta semana inclusive llamaron y se hicieron presentes aquí en el consejo vecinos de la vecinal de distintas calles de vecinal San José pero hace algunos días habíamos estado hablando con vecinos de Anastasio Arana de lo que era Altos del Norte de lo que es la jurisdicción de vecinal Pedrón y también y demás por eso hacemos esta minuta de comunicación genérica refiriéndonos a poner énfasis y expresar atención en el mantenimiento de todas las calles de la ciudad fundamentalmente aquellas que son repito de tierra o de conón cuneta sin estabilizado central recordamos que usted puede acceder todas las tardes a la versión online del informativo de Canal 10 ingresando precisamente así a nuestro sitio www.fm957online.com donde además puede escuchar todos los días FM Estación del Centro y FM Latina nos encontramos esta noche a la hora 20 si no mañana 12.30 en vivo como siempre desde Galvez para toda la región buena jornada